¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la cámara del corazón y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, bueno, pues sí, las esencias se van a ligar a la cuenta, ¿vale? Esto es, pues, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, pues eso, desde ya, Pepe, no, desde ya no, desde ya, la próxima semana, ¿vale? En el próximo reinicio, que sería en el reinicio del 17 en América, 17 de marzo, 18 en Europa, ¿vale? Ya las esencias se van a ligar a la cuenta. Ahora, ¿de qué manera se van a ligar a la cuenta? Porque no consigo una esencia y ya la tengo en todos mis personajes, no va a funcionar así, ¿vale? Bueno, pues resulta que las esencias que tengáis ya del nivel de, o de, por lo menos, de rango 3, ¿vale? Vais a poder venir a madre con cualquiera de vuestros alter y comprarlas, ¿vale? ¿Cómo se compran? Bueno, pues va a haber una nueva moneda que se llama Echos de Nialoza, ¿ok? Que se va a conseguir tanto en asaltos, en visiones, en la propia banda de Nialoza, en mazmorras míticas y con el PVP puntuado de esta temporada 4, ¿vale? Bueno, pues haciendo ese contenido con los alter, conseguiremos esas monedas y vendremos a madre y las compraremos, ¿vale? Las que tengamos desbloqueadas con un personaje de nivel 3, las tendrá madre para vendérnoslas a los otros personajes. Me dices, pero bueno, Pepe, pero ¿y con las de Mecandria y las de Nazhatar? Porque ahí son diferentes, ¿vale? Depende de la clase y tal, por lo visto. Bueno, pues ahí, imagínate que yo con mi Pepe voy y compro una de Nazhatar y una de Mecandria, pues ya se automáticamente van a aparecer para el resto de mis alter, la que le correspondería a ellos por su clase o por lo que sea, ¿vale? Es decir, que para las demás tendríamos que aprenderlas, aprender una esencia de rango 3 y ya va directamente al stock de madre, mientras que las de Mecandria y Nazhatar, con que compremos una, ya a nuestros alter le van a aparecer todas, ¿vale? Todas las que puede utilizar de esa facción, ¿bien? A ver, bien, ¿vale? Bien, sí, porque es algo que además sí que se viene pidiendo desde... ¿cuándo? Desde que salieron las esencias, básicamente. Así que, pues eso, más vale tarde que nunca, como os he dicho antes. Dejadme un poquito, pues como lo veis, ¿qué os parece? Un poco, pues eso, ¿no? El ahora, ¿era realmente necesario ya esto? Pues sí, bueno, siempre viene bien, ¿no? Pero que realmente llega, pues eso, mal y tarde. Falta por ver, Pepe, pero ¿cuántas monedas de esas, cuántos secos de Nialoza nos va a hacer falta para cada esencia? Eso no se sabe todavía, ¿vale? Ya el próximo save, ya os lo recordaré en el vídeo del martes, para que estéis atentos, para que lo recordéis, para que vengáis y lo veáis. Yo igual, pues vendré, lo veré. Y ya en el directo, pues lo comentaremos más en detalle. Pero bueno, que supierais que eso va a estar ahí, ¿vale? Pues si andabéis como loco haciendo algo con un alter, para conseguir X esencia, pues que sepáis que si ya lo tenéis con el principal, pues ya esperaros una semana y con ese alter también la tendréis, ¿vale? Por aquí, pues nada más, chicos, chicas. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido, de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, amigas, gente de la hermandad, con todo el mundo. Dejadme, como os he dicho antes, abajo en los comentarios, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis esto? Sí, bien, muy bien, bien, pero tarde, mal, mal, y además tarde, lo que sea, ¿vale? Nada más, un beso, un saludo, cuidaos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao, chao.